Hoy se conmemora el Día Internacional de la Lucha Frente al Cambio Climático, que es una fecha instaurada por la Organización de las Naciones Unidas dentro del marco del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y donde se conmemora o se trata de reforzar las tareas de concientización sobre los efectos del cambio climático a nivel global. En este sentido, desde la Coordinación de Cambio Climático, en el día de hoy hemos realizado actividades de educación ambiental. El equipo técnico a cargo de la licenciada Belén Zumbaino realizó tareas de educación ambiental en la Escuela Ciupacha de Campo Verde, donde se trata de relacionar toda la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que son los que permiten, digamos, mitigar y adaptarnos al cambio climático. También, digamos, desde lo educativo, en el día de hoy se va a colgar en la página web del municipio una aplicación que hemos desarrollado para el cálculo de la huella de carbono personal, que es un indicador ambiental que mide el impacto de nuestras actividades sobre el ambiente y cómo eso repercute, digamos, en las emisiones de gases de efecto invernadero, que son los promotores, digamos, del calentamiento global que se desencadena después en el cambio climático global. Nosotros pertenecemos a varias redes que trabajan el tema del cambio climático, como la red de municipios referidos, digamos, frente al cambio climático, la red argentina de municipios, la RAMCC, también pertenecemos a la comunidad ambiental de RIL, que es la red de innovación local. Estamos coordinando varias acciones, entre ellas, por ejemplo, lo que estamos trabajando a través del programa Impactar, donde tenemos estaciones meteorológicas que están verificando este cambio, digamos, en nuestro clima y que están tomando datos para poder hacer evaluaciones. Tenemos conjuntamente con CONICET, digamos, comprados algunos equipos para colocar y verificar el tema de la contaminación del aire y en estos momentos también otro proyecto referido a corredores biológicos. Así que vamos haciendo numerosas acciones y en esto que estamos trabajando respecto al plan de acción climática creo que es muy importante un tema que es transversal, como se dijo, a todas las áreas del municipio y donde cada uno de nosotros somos responsables.